Hoy, en El Explicador, la electricidad es uno de los fenómenos físicos más fundamentales del universo. La electricidad permite entender el funcionamiento del sistema nervioso y también puede curar heridas en forma muy efectiva. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una de las estructuras estelares más espectaculares del universo conocido fue producida por el paso de un enorme pozo negro. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.